El pasado fin de semana el Consejo Municipal en Sesiones Extraordinarias aprobó la creación de una especie de corporación que se va a encargar básicamente del manejo de los escenarios deportivos tal vez el caso del Estadio Marino Clíngez de Salazar y el Polideportivo del Barrio del Cristal. Al finalizar las sesiones extraordinarias del Consejo, la corporación aprobó el proyecto por medio del cual se faculta al alcalde para la conformación de una corporación para administrar los escenarios deportivos. El concejal ponente de la iniciativa, Luis Arbey Arias, explicó que este es un paso para evitar que los escenarios deportivos desaparezcan por falta de mantenimiento. La única función es tenerlo en operación, la única función es sostenerlo en el tiempo. Ello no implica, como que hoy en el acuerdo no hay, en primer lugar, enajenación, no hay venta, no está arrendando. La explotación, por supuesto, va a haber y va a haber participación con el sector privado y, por supuesto, con el sector público. Pero durante la sesión, hubo quien no estuviera de acuerdo con que se entregue la administración de estos escenarios a un tercero a través de la conformación de la corporación. Para que este proyecto fuera legal, se tendría que cumplir lo establecido en la ley 489, en el artículo 69 de 1998, y también en la ley 819 del 2003, en el artículo 7, que dice que debe estar este proyecto acompañado por una figura que se llama el impacto fiscal. De no ser así, el proyecto es ilegal. Al finalizar las sesiones extraordinarias, fueron además aprobados los proyectos de acuerdo, por medio del cual se faculta al alcalde para trasladar, adicionar y modificar el presupuesto de la actual vigencia fiscal, así como el de autorizar la venta de varios inmuebles de propiedad del municipio.